Lo primero que vamos a hacer para platicar del amor es qué no es el amor, qué no es. Un poco siguiendo aquel estilo cantinflesco, que cuando al museo Cantinflas le preguntaban, oiga señor Cantinflas, ¿dónde es la taquería de la esquina? Ah, mira, mira, bien fácil, ¿ves aquel perro que va dando la vuelta en el poste? Sí, sí, aquí no es. ¿Ves más adelante ese tipo gordo, medio borracho, que está tratando de agarrarle algo a la muchacha bonita que va pasando? Ah, sí, ahí es, no, ahí tampoco es. Total, después de media hora de decir dónde no era, nunca acababa diciendo dónde era. Tipo Cantinflas, bueno. Sin cantinflear tanto, el amor no es un sentimiento. El amor no es un sentimiento. ¿No? El amor no es sentir mariposas por el otro. Alguna vez mi abuela, muy realistamente, a los 16 años me dijo, Juan, no confundas el amor con las ganas de ir al bar. Ahora. Entonces, cuando una persona siente algo por el otro, no quiere decir que lo ame. Puede estar enamorado. Segunda cosa. Amar, o el amor, no es estar enamorado. Desgraciadamente, tenemos un adversario monumentalmente poderoso que se llama Taravisión, Telerrisa o Tarazteca, da igual, que pretenden hacerlo sentir y creer a los mexicanos y en general a los habitantes de la tierra, porque ahora ya nuestras telenovelas son populares en China, ya son producto de exportación, ya se transaron a los chinitos, haciéndoles creer que el amor verdadero es el de las heroínas de Telerrisa. Después de analizar más de 100 profesionalmente, puedo decir que, salvo una, en donde tuve cierta influencia con el libretista, que se llamó El Privilegio de Amar, en ninguna otra el tema se ha tocado con seriedad y profundidad. ¿Qué es estar enamorado? En psiquiatría se llama estado de acaticia. ¿Y qué es la acaticia? Se va a oír muy chistoso. Suspensión transitoria del juicio racional. Ríanse o lloren. Porque si alguien se casó en estado de acaticia, se pudo haber casado con su peor adversario. Eso sí, bien enamorado, con su plata de babas aquí, ciego, y atado por la espalda con esposas irrompidas. Casarse en estado de acaticia fue algo que a mis ocho hijas mujeres siempre les recomendé que no hicieran. Las que me hicieron caso, que son casi todas, son muy felices. La que se emberrinchó y se casó a catisica, ¿qué creen? No digo quién es, pero le salió el muchacho del otro bando. Y tardó como un año en descubrirlo. Ya casada, guapísima, pero metía autoboles. Pero se casó muy enamorada. Él tuvo otros motivos complicados de explicar. Entonces, cuando te casas o tomas decisiones en estado de enamoramiento, 99 de 100 te equivocas. Porque no conoces con quién te estás embarcando en la aventura del amor, del matrimonio o una relación seria. Entonces, siempre he recomendado y lo seguiré haciendo, que si estás muy, muy, muy enamorada, como se lo dije a una de mis hijas cuando me preguntó ¿cómo veía yo que se casara? Le pregunté tres veces. ¿Estás muy, muy, muy enamorada? Sí. A ver, repítelo. Sí. Hasta que acabó aullando. Sí, estoy muy enamorada. No te cases. No me hizo caso y así le fue. Entonces, el amor no es lo que sientes. El amor no es estar enamorado. Porque lo que sientes puede ser transitorio. Muy transitorio. Y el problema con estar enamorado es que dejas de conocer a la persona objeto de tu falso amor. Estar enamorado es garantía de no conocer a quien crees amar. Para poder amar necesitas estar desenamorada y ver que le apesta la bisagra y le bufa el riel y tiene barritos y caries y le apesta la boca y se le cae el pelo y es pobretón y no tan inteligente ni tan guapo como parece cuando se arregla. Si a pesar de todo de todos los como dice una frase por ahí hasta cuánto me quieres respuesta sabia hasta todos tus defectos incluidos. ahí ya no estás enamorado ahí empieza realmente la capacidad para amar. Por supuesto yo también me he enamorado y he hecho cada burrada para que les cuento. El asunto es que es la trampa de la naturaleza estar enamorado para garantizar la perpetuación de la especie porque ¿quién se echaría a un familión en seco y en frío? A ver vamos a cumplir la orden de Cristo crecer y multiplicar pues no ya cuando estamos ahí quisiéramos a veces correr pero la naturaleza se encarga de que viene enamorado pum y así somos siete mil millones pero fuera de esa trampa de la naturaleza fuera de esa presencia hormonal devastadora invasiva que es el estar enamorado porque es cuando más endorfinas generamos pero no crean que duran siempre duran poquito algunos autores dicen que no más de siete meses por eso algunos consultores dicen péscate lo enamorado después se puede arrepentir antes de que se raje sácale el anillo la casa el viaje y el compromiso y si puedes embarázate para que lo amarras por supuesto no son consejeros son corruptores otra cosa que no es el amor es el deseo puedes desear a un hombre o desear a una mujer sin estar enamorado simplemente es un deseo neuro fisio endocrinológico neurológico fisiológico endocrinológico se te alborota la hormona y la deseas o lo desea hoy este fenómeno del deseo sexual es cuando menos límites conoce en nuestra decadente y posmoderna sociedad entonces muchísimas chicas de hoy incluso llegan a decirme es que yo quiero un chico quiero un niño pero no quiero un marido mi contestación es pues es el peor fraude que le puedes hacer a tu hijo porque como ya se dice claramente en Francia que es el país que con más vigor se ha levantado en contra de esa decadencia moral un papá y una mamá para cada niño es el lema de esta pujante agrupación que ya suma millones de franceses para apoyar el verdadero amor y la familia natural por supuesto en contra de su gobierno corrupto de Monsieur Hollande que tampoco es el amor el amor no es un negocio como en aquella famosa telenovela Dallas en donde en un capítulo le dice ella a él bueno mi amor que pases buenas noches y él voltea y contesta y le dice tu amor como que tu amor pues si eres mi amor no dice no 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 recuerda que somos una corporación financiera o sea pues el amor tampoco es un asunto de conveniencia aunque está incluido para que sea más duradero y más realista si hay que buscar la conveniencia hasta cierto límite y con cierto equilibrio de justo medio el amor no es una emoción tampoco es una pasión porque la pasión puede ser ciega y conducir a los amantes a la tumba como el caso de las grandes pasiones de la literatura rey de la historia como los amantes de mayor lind príncipes austriacos europeos o como romeo julieta que pagan con su vida su pasión y los ejemplos sobran tanto en la literatura como en la verdadera historia entonces habiendo dicho lo que no es el amor podemos comenzar a ver con los minutos que nos quedan qué cosa sí es el amor que nos quedan bien Gracias.